Traición del Paris Saint-Germain al Real Madrid. Últimas noticias. La rivalidad entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid ha sido una de las más intensas del fútbol europeo, especialmente en el ámbito de los fichajes. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, siempre ha buscado fichar a los mejores talentos del mundo, mientras que el Paris Saint-Germain, respaldado por enormes recursos financieros, ha emergido como un poderoso competidor. Este es el verano de la traición. Última noticia. En el verano de 2024, el mercado de fichajes estuvo marcado por momentos inesperados y traiciones que sacudieron al mundo del fútbol. El Paris Saint-Germain, conocido por su agresiva estrategia de fichajes, perdió a Kylian Mbappé, que se lo ha llevado el Real Madrid. Llevó a cabo una jugada maestra que dejó al Real Madrid y a su presidente, Florentino Pérez, en estado de shock. Ahora el Paris Saint-Germain ha contraatacado. El Paris Saint-Germain ha sacado su dinero de los petrodólares y ha atacado por varios jugadores del Real Madrid. La traición del PSG, aprovechando su capacidad financiera y las conexiones de su director deportivo, Leonardo, comenzó a cotejar a Camavinga a principios de 2024. A pesar de los intentos del Real Madrid por retener al joven talento, ofreciéndole una mejora significativa en su contrato, Camavinga se sintió atraído por la propuesta del Paris Saint-Germain, que le ofreció no solo un salario más alto, sino también la promesa de un papel central en el equipo parisino. Impacto en el Real Madrid La salida de Camavinga ha sido un duro golpe para el Real Madrid. El club había planeado construir su mediocampo alrededor del joven francés, y su partida ha dejado vacío al Real Madrid. Los aficionados madridistas se sintieron traicionados, ya que veían en Camavinga una inversión a largo plazo y un jugador destinado a liderar el equipo en los próximos años. Luka Modric El veterano mediocampista croata había sido una figura central en el Real Madrid durante más de una década. A pesar de su avanzada edad, Modric seguía siendo crucial para el equipo, aportando experiencia, control del juego y creatividad en el mediocampo. Su contrato con el Real Madrid estaba a punto de expirar en el verano 2024. El PSG traiciona Consciente de su valor de Modric, se acercó al jugador con una oferta lucrativa que incluía un contrato de dos años con la opción de extender por un tercer año un salario significativamente más alto que el ofrecido por el Real Madrid y la promesa de seguir cumpliendo al más alto nivel en la Liga de Campeones. A pesar de su lealtad al Real Madrid, Modric decidió aceptar la oferta del PSG, buscando una nueva aventura y el reto de jugar en la Liga 1. Impacto en el Real Madrid La partida de Modric fue un golpe doble para el Real Madrid. No solo perdieron a un jugador de calidad insistituible, sino también a un líder en el vestuario. Modric había sido un mentor para muchos jóvenes y jugadores. Por último, el jugador número 3, Vinicius Junior El elestrizante extremo brasileño había sido una de las promesas más brillantes del Real Madrid. Desde su llegada al club, Vinicius mostró destellos de genialidad. En las temporadas recientes se había consolidado como una estrella en ascenso. Con su velocidad, habilidad en el regate y capacidad para marcar goles cruciales, era considerado el futuro del Real Madrid. El PSG, decidido a arrebatar una joven joya, presentó una oferta irresistible para Vinicius Junior. A pesar de los esfuerzos del Real Madrid por renovarle con un contrato a largo plazo, el PSG ofreció una suma astronómica que incluía un salario descomunal y un papel estelar en su proyecto deportivo. Vinicius, tentado por la posibilidad de un nuevo desafío y la vida en París, decidió aceptar la oferta. También, como todos sabéis, la llegada de Kylian Mbappé ha afectado a esta decisión. La pérdida de Vinicius fue desbastadora para el Real Madrid. No sólo perdieron a un talento joven con un potencial inmenso, sino también a un jugador que ya había empezado a hacer historia en el club. Los aficionados madridistas se sintieron traicionados, ya que Vinicius había sido una de las grandes esperanzas del club para el futuro. El golpe a la moral del club. La triple traición del PSG no sólo debilitó al Real Madrid en el terreno de juego, sino que también afectó gravemente la moral del club y de sus aficionados. Florentino Pérez, conocido por su habilidad para asegurar fichajes de renombre, se encontró en una posición complicada, teniendo que reorganizar el equipo y buscar nuevos talentos para llenar los vacíos dejados por las salidas inesperadas. La reacción de los aficionados. Los aficionados del Real Madrid se sintieron traicionaros y enfurecidos por la pérdida de tres jugadores tan importantes. Las redes sociales se llenaron de mensajes de decepción y críticas hacia el Paris Saint Germain y los jugadores que se habían marchado. Las peñas y grupos de aficionados organizaron protestas y manifestaciones, expresando su descontento con la gestión del club y la traición percibida. La tensión creciente entre el Paris Saint Germain y el Real Madrid. Esta serie de movimientos también intensificó la rivalidad entre el Paris Saint Germain y el Real Madrid. Los aficionados madridistas sintieron que el Paris Saint Germain había actuado de manera desleal, utilizando su poder financiero para desportar al Real Madrid de sus jugadores clave. Los enfrentamientos entre ambos equipos en competiciones europeas adquirieron un nuevo nivel de intensidad, con cada partido visto una oportunidad de venganza. La historia de la traición del Paris Saint Germain al Real Madrid es un ejemplo claro de cómo las dinámicas de poder en el fútbol moderno pueden cambiar rápidamente. Con cada temporada, el suspense y la rivalidad entre estos dos gigantes del fútbol continúa creciendo. Dejando a los aficionados a la espera del próximo capítulo en esta saga llena de drama y traición, el Real Madrid herido por no derrotado se embarcó en una misión de reconstrucción, buscando nuevas estrellas para reemplazar a los perdidos y reafirmar su posición en la élite del fútbol mundial. El Paris Saint Germain, por su parte, continuó su búsqueda de gloria en la Liga de Campeones, con sus dos nuevas adquisiciones desempeñando roles cruciales en el ambicioso proyecto. La saga de la traición del Paris Saint Germain al Real Madrid es una historia que seguirá resonando en el mundo del fútbol durante años, recordando a todos que, en este deporte, las alianzas pueden cambiar y las lealtades pueden ser traicionadas en cualquier momento. Parece que el Paris Saint Germain lo único que tiene entre ceja y ceja es traicionar al Real Madrid, ya que sus jugadas es lo que indican. Ahora ha sacado muchos, pero que muchos billetes y esta ha sido la gran jugada.